Estamos acá hablando con Leonardo Castañino sobre la línea federal. Sí, yo escribí un libro que todavía no está impreso, pero que habla de la línea federal, que es Gaspar Rodríguez de Francia, Paraguayo, Artigas y Rosas, porque tienen coincidencias muy significativas. En principio Paraguay no había adherido a la Revolución de Mayo, Buenos Aires le manda a Belgrano, pierde Belgrano, digamos. Entonces asume una junta, después en Paraguay lo desplazan al gobernador y queda una junta que estaba compuesta entre ellos por Gaspar Rodríguez de Francia. Gaspar Rodríguez de Francia era un abogado que había estudiado en el Colegio Monserrat y le propone a Buenos Aires hacer una confederación en junio de 1811, hacer una confederación que ninguna provincia tenga preponderancia sobre las demás. Después lo mismo parecido sucedió en Uruguay, porque en Uruguay Montevideo queda adherido a la corona, fiel a la corona, pero la campaña uruguaya se levanta y el caudillo natural era Artigas. En Buenos Aires empieza a sentirse un poco celoso de la preponderancia de Artigas, en 1813 llaman al Congreso, que se conoce como la Asamblea del año 13, y ahí Artigas le propone a los diputados que manda, le pone como instrucciones que tenían que pedir una confederación de provincias autónomas sin preponderancia, lo mismo que había pedido Francia, y además de ponerle una cláusula, la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Después sigue el enfrentamiento con Buenos Aires, los brasileños invaden la Banda Oriental, se formó un protectorado de pueblos libres, que era Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. En 1815 declaran la independencia en un congreso que se llamó Arroyo de la China, los de Buenos Aires los desconocen lo que se resolvió ahí, incluso lo meten preso al emisario que llevaba la documentación, y convocan al congreso de Tucumán, donde declaran la independencia de España, pero no dicen nada de otras potencias transgénicas. Ese enfrentamiento termina en 1820 con la Batalla de Cepeda, donde lo dejan de lado a Artigas y no lo ayudan a sacar a los portugueses de la Banda Oriental, y entonces termina Artigas enfrentado con Ramírez, que era su lugar teniente, y Artigas es vencido y exiliado en Uruguay. Cuando formó la Liga de los Pueblos Libres lo invitó a Francia a participar, y Francia no quiso por desconfianza y por no enfrentarse a Buenos Aires. Y el tercer personaje, Rosa, que bueno, que en 1831 hizo el Pacto Federal, que era como un pacto de amistad y de autodefensa entre Buenos Aires, entre Río y Santa Fe, después se fueron adhiriendo a otras provincias, y cuando Quiroga va al norte para ser de mediador entre Salta y Jujuy, se juntan acá en la hacienda de Figueroa, acá en Carmen de Areco. Quiroga va hacia el norte, y Rosas le alcanza una carta, que lo alcanza en el camino a Facundo Quiroga, que es una carta muy extensa y muy interesante, que incluso llevaba a Quiroga encima cuando lo matan a la vuelta en Barrancayaco. Y en esa carta dice cosas que son coincidentes con lo que había dicho Artigas. Por ejemplo, dice, quieren hacer una constitución, ¿cómo van a hacer? No se puede constituir un cuerpo con miembros enfermos. Primero tienen que organizarse todas las provincias, y después formalizar la unión en una constitución. Dice, porque la constitución no une a los pueblos, sino que los representa unidos. Y le dice otra cosa que es muy interesante, con respecto a Artigas decía, la capital tiene que estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Bueno, Rosas le dice a Quiroga, ¿dónde va a funcionar el Congreso? Para eso habría que fundar una nueva ciudad, que no pertenezca a ninguna provincia, para que no creas celos entre ellas, como hicieron en Norteamérica, que fundaron Washington, que no pertenece a ningún Estado. Se lo dice así con toda la letra. Por eso yo, basándome en esa historia, porque para mí la guerra de Paraguay, la guerra contra Artigas, la guerra contra Rosas, que termina en Cepeda, la guerra de Paraguay, y después, posterior a eso, la revolución jordanista, que la sofoca al ejército, en Entre Ríos, que fue el último bastión federal. Tiene toda una trayectoria, digamos, una continuidad. Por eso yo escribí ese libro, Francia, Artigas y Rosas la Línea Federal. ¿Es cierto que hubo dos fechas de independencia que algunas provincias habían declarado la independencia, creo que en 1815, y otras en 16? Bueno, en 1815, la Liga de Pueblos Libres, que era, ya te digo, Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba, convocan el arroyo de la China, que es la actual concepción del Uruguay, que está acá en Entre Ríos, y ahí declaran la independencia de España y de todas las provincias argentinas. Mandan, lo resuelto por el Congreso, lo mandan a Buenos Aires, con dos emisarios que los meten presos, y ni contestan lo que decían. Y convocan a, para el Tucumán, teóricamente para que participen todas las provincias, como una forma de, como una forma de, de no crearlo en Buenos Aires. Y ahí declaran, el 9 de julio declaran la declaración, declaran la independencia desde España. Algunas provincias se molestaron y protestaron, entonces, el 10 días más tarde, el 19, le agrega la frase, y de toda potencia franjera. Pero en realidad, lo convocaron el Tucumán, pero a los pocos meses lo levantaron y lo trajeron a Buenos Aires, así que... Ahí está la dos declaración de la independencia. Bueno, entonces, de momento, te agradecemos por haber venido hasta acá, y bueno, terminamos la entrevista, y la primera hora de Lo Fugás Perpetuo, ahora vamos a la Tando, y vamos después con la segunda hora. Bueno, entonces te agradecemos, y le venido Castellino. Gracias a ustedes, saludo a toda la audiencia, y nos veremos en otro momento.